y hoy me encuentro en blogs y en esta ocasión voy a estar llegando a nivel máximo en blogs a nivel máximo o sea a nivel 2450 que la verdad es que ayer me dio un tremendo vicio como de 5 horas y subí un total de más o menos 400 niveles 375 por ahí ok así que nada bueno ya saben que esta es la última en la que podemos estar justamente hay un escriptor pero no pasa nada ya me dice le hice 33 no pasa nada así que como subí me dirán de nivel tan rápido subí básicamente con el por dos de experiencia y el san valentín el san valentín me ayudó muchísimo o la nueva actualización como debería decir que cada vez que tengan un amigo en el server les va a dar más 15 de experiencia o sea que me estaría dando 2,45 de experiencia más por dos de experiencia que compro con los nuevos san valentín como ven tengo 1026 corazones ok me puse a farmear full corazones para conseguirlo ok y en este vídeo está un suscriptor ok también la realicé la cuenta como es el este ok la realicé la cuenta de él así que nada bueno ahora sí vamos a llegar a nivel max bueno gente antes que empezar el vídeo les quería agradecer por los 500 suscriptores de hay muchísimas gracias la verdad es que ya llegamos a la mitad de mi meta para este año lo hicimos en unos vídeos anteriores que explique de vueltas eran mis metas ok bueno no les quiero dar mucho más intro ni hacerlo mucho más largo muchísimas gracias la verdad se lo agradezco de todo corazón y bueno ahora sí les dejo con el vídeo bueno gente ya andamos por acá de este lado a esta la verdad es que no me costó tanto farm ok porque subía como a tres niveles por misión o sea se me facilitó muchísimo estuve estuve como no en realidad debe haber estado dos horas y media a tres de farm para poder conseguirla en realidad para conseguirlo porque el por dos de experiencia más el san valentín es como si se en un por dos de máster y pero súper mejorado es un 2,50 por ciento de máster en realidad porque ahora cuando cuando matemos a uno por ejemplo matamos a este y van a ver 2,45 de experiencia ok o sea es más de un por dos es un por dos y medio de experiencia una locura mucho mejor como les dije que por dos de experiencia así que nada ahí completamos la primera misión y nos faltarían tres niveles ok nos ponemos de misión le ponemos la snow demon ahí está bien bueno tenemos que matar a estos la verdad es que ahora sí que se van a venir vídeos buenos al canal a partir de ahora bueno se van a venir consiguiendo la tuyita consiguiendo las llamas consiguiendo la doble catalan maldita consiguiendo la triple katana consiguiendo todas esas espadas las las adidas todas esas ok las adidas la tuyita si no me equivoco si no la nombre antes y bueno hay muchas más espadas que se pueden conseguir formando de ahí ahí está que me ven matamos juntamos a estos dos aunque sólo nos falta uno para matar y no nos falta un nivel gente bueno no pasa nada nos falta un nivel no pasa nada matamos a completamos la última misión y ya estaríamos llegando a nivel max ok no me costó tanto subir la verdad que más o menos en unas en menos de un mes llega a nivel max yo creo capaz que no así un poquito más un mes y medio casi dos la verdad que podría haber durado menos solo que al estar editando grabando haciendo miniaturas todo y ralentiza muchísimo el proceso de la verdad porque si no hubiese llegado tranquilamente en tres semanas más o menos a nivel máximo que la verdad que la verdad es poco se puede subir ahora con esta actualización tranquilamente en una semana incluso menos podría ser a nivel máximo tranquilamente así que el último npc para llegar a nivel máximo y nivel máximo como 2450 max ahí estamos perfecto en 1052 corazones como ven una locura gracias a esta actualización muchísimas gracias a blog switch por sacar la esta actualización en el mejor momento para poder llegar a nivel max ok y bueno lo que les quería mostrar bueno en realidad mostrarlo así que ahora nuestras stats como ven son estas que me estaría faltó o sea no está bien por eso ahora le voy a meter todos los puntos bueno ahora no si no en el futuro porque tengo en realidad si vamos a meterlo ahora 2449 y max espada en un segundo gente ok bueno me ahorré todos los puntos de estadística para no ponerlos dejarlo en uno ok y algo que les quería decir si no les dije es que soy en raza mink ahora me hice mink estuve más o menos ayer como media hora en uy vinieron estos vamos a matarlos y no sé por qué no me está haciendo daño el agua porque soy mink no soy shark pero bueno aprovechamos el bug ok bueno y ahora donde quiero ir gente es a la isla de el castillo ok porque el castillo porque quiero ver qué hay en san valentín como en realidad en la tienda de la shop nueva vamos a ver si están los lentes para comprarlos o si está el jaque de color rosa o la capa que es lo nuevo de esta actualización además de las frutas el portal xp por 15 y 30 minutos le cambio de cambio de raza que no sé si cambiar de raza a ver si me toca la sky que la sky es la yo diría que la mejor raza de 4 o la mejor raza de todo loxfix pero muy complicado que toque igual a la primera shark o sea era shark y tiré a la primera me salió me salió a la primera la mink o sea una locura mucha suerte si eso en realidad capaz que si te haría capaz que me sale pero no quiero arriesgar por las dudas porque capaz que me sale cualquier cosa y no tengo ganas de arruinarlo ok está la barrera no hay nada ok pero mira uy 45 minutos de x2 de xp ahí bueno como tengo 50 que me sobran vamos a compramos 50.000 de dinero porque no nos puede servir casi 3 millones ok hay que esperar a que reseteen el shop que resetean cada hora creo que y antes de terminar el vídeo quiero mostrarles que mis estilos de pelea como van ok bueno en el aliento dragón 400 el superhuman 450 una locura el sharkman bueno es el que estoy subiendo ahora como ven lo tengo al 389 ya faltan 11 niveles y lo termino de subir el kung fu acuático lógicamente lo tengo que tener al 400 si o si para poder construir el sharkman bueno el electric lo tengo al 400 el dark step lo tengo al 400 y bueno y ahora me faltaría comprar el reformed por 5000 fragmentos que es lo que necesito ahora estaría tendría que hacer un full farm de dinero porque me falta conseguir con dinero mira lo que me falta bueno además de todas las espadas más o menos creo que si no me equivoco 6 millones para la triple katana ahí se nos van 6 se nos estarían yendo 2 no se nos estarían yendo otros 5 en el hack y división a ir ya iríamos 11 millones porque íbamos 11 millones ahí también 11 millones nos faltaría bueno más o menos ponerle 10 millones más e incluso más si no me equivoco 9 millones en estilos de pelea en el electric cloud no en realidad más si no me equivoco creo que 13 si no me equivoco 12 bueno una locura la verdad es que vamos como nos faltan como 25 30 millones para formar para conseguir todo así que la gente era para decirlo en eso son nivel max a también que maté a ripindra como en poco pasado el portal ok así que la gente ya se le gustó el vídeo me lo pueden estar diciendo en los comentarios y bueno ya saben que pueden suscribirse del like compartiendo todo el mundo y sin nada más que decir adiós